¿Por qué estamos usando la imagen para generar sensaciones, para disparar el inconsciente, para que el inconsciente, en vez de generar una úlcera, genere otro tipo de reacciones? Alimentamos nuestro cuerpo a través de ese canal. Estamos trabajando con nuestros aspectos más sutiles, que siempre están ahí, siempre están ahí. Siempre están ahí, pero no siempre somos capaces de verlos, de manejarlos. Les dije de la imagen esta de nuestra alma, trascendente, pero en parte corporizándose y de la corporización obteniendo experiencias, obteniendo contactos, roces, cambios, posibilidades de pulirse, de alimentarse, de aprender. Pero esa parte de nuestra alma corporizada, también obteniendo del cuerpo, cierto tipo de energías, más relacionadas con lo físico, pero cierta energía. Cuando en el relax final, del cuerpo que se vitaliza y que hemos relajado, sentimos cómo ese estado se refleja en nuestro corazón y en nuestro corazón empezamos a sentir la apertura, la alegría, el optimismo. Hemos tomado parte de la energía física, la hemos utilizado y la estamos usando ahora ya en procesos emocionales. Y después las utilizamos aún más y las llevamos a la mente, extendiéndose, penetrando en la realidad, dándole sentido. Y es energía física que hemos ido subiendo de escalones. Entonces, el alma corporizada tiene esa posibilidad y la parte del alma no corporizada, cuando está despierta, es la que da sentido. La que hace que esa energía pueda ser utilizada o subutilizada y no se utilice simplemente en lo pasajero, en lo mundano, sin renegar de lo pasajero y de lo mundano. Es parte de la experiencia. Conocer esta grabación, conocer esta posibilidad, empezar a manejarla. Yo le decía, siempre está ahí pero no siempre lo vemos. Los que pintan ven un color y para ellos lo están viendo y tienen muy claro, es evidente, de qué color está compuesto ese color. Ve grandes diferencias y sabe de qué está hecho. Como sabe de qué está hecho, puede reproducirlo, puede mejorarlo, puede cambiarlo. Lo mismo pasa con nuestros planos más sutiles. Cuando vamos conociéndolos, entonces esos objetos y estados y condiciones emocionales y mentales, vamos distinguiendo los matices, vamos sabiendo de qué están hechos esos procesos y esos objetos mentales y emocionales. Y así como quien pinta sabe qué le tiene que agregar para que eso se haga más fuerte o más brillante, o que se ilumine o que adquiere más cuerpo, nosotros mismos vamos sabiendo qué hacer con nuestros procesos para que vayan dando los tonos, los brillos, los matices que queremos. Pero hay que entrenarse un poquito, no es nada mágico, no es algo que unos tienen y otros no tienen, pero el que desarrolla esos sentidos, esas habilidades, va pudiendo hacer lo que no puede hacer el que no lo desarrolla. Entonces, eso básicamente es lo que quería insistirle ahora, unir a aquello que vivimos de conciencia inconsciente y el alma es corporizada y la parte no corporizada, cómo todo esto funciona en nuestra práctica y a dónde nos puede llevar. Con la insistencia también de que acá entrenamos, acá practicamos, donde elevamos nuestra energía, donde hacemos cierta cosa con el cuerpo, pero vamos aprendiendo a observar y a manejar esos estados, que es lo que después usamos naturalmente. Con lo que ahora alimentemos nuestro inconsciente, es lo que después durante todo el día el inconsciente está devolviendo. Si cuando acá practicamos, y como vengo sugiriendoles últimamente, cuando venimos del suelo elevándonos, vamos sintiendo el suelo, lo sólido, lo dado, pero sentimos cómo a partir de ahí nos abrimos a lo que no está dado, nos abrimos a todas las posibilidades, nos abrimos a lo incierto y qué bueno, y nos empezamos a sentir cómodos en la incertidumbre, cómodos en lo no definido. ¿Por qué cómodos? Por la certeza de que ahí podemos hacer. Acá hacemos la práctica y eso va alimentando al inconsciente. Después, cotidianamente, surgen, como surgen todos los días, situaciones de incertidumbre y no tenemos que salir a hacer ningún tipo de ejercicio, ni modificar nuestra mente, podríamos hacerlo si hace falta, pero si hemos alimentado lo suficiente a nuestro inconsciente, nuestro inconsciente en esos momentos de incertidumbre, ¿qué está alimentando hacia lo subjetivo? Y está alimentando, de nuevo, la sensación de seguridad, de tranquilidad, de posibilidades, y no hace falta que me digan nada. Seguramente ustedes han escuchado hablar o a lo mejor hasta han usado las afirmaciones. Las afirmaciones son buenas, uno puede afirmar un montón de cosas. Las afirmaciones funcionan, si están bien hechas, porque alimentan al inconsciente. Nosotros no las verbalizamos, acá en la práctica, las corporizamos. La afirmación le damos algo más que lo verbal, le damos lo físico. Por eso también mi insistencia de Karen, en muchos ejercicios, sientan cómo una parte del cuerpo se afirma, se enraiza, la sensación de la materia, del mundo, lo dado, la certeza y la comodidad hay. Y sientan también cómo se elevan, cómo se abren, siéntense cómodos también en esa otra parte. Son afirmaciones ya hechas con el cuerpo. Todo eso se graba en el inconsciente. Y ojalá nunca nos toque, pero cuando por ahí pasa de que alguna gran tormenta de la vida nos encuentran metidos en medio de ella, donde ya no hay demasiada energía para andar haciendo ejercicio y pensando, todo lo que hemos cargado, eso es lo que nos mantiene y nos lleva. Con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te invito a dejarme un me gusta y a suscribirte a este canal de Yoga de Escuela y ser parte de la transformación positiva. Dale brillo a tu vida.